Hoy conoceremos el distrito de Zapatero, es uno de los 11 distritos que conforma la provincia de Guadalajara en el departamento de Zabartín, la adolescente a la región de San Martín en el Perú, a 25 minutos de la ciudad de Parapoto Puedes trasladarte en vehículos particulares o camineta Gracias a Spanete Negocio Hola amigos, bienvenido a un video más de Curioso Per Hoy nos encontramos en una aventura más, hoy vamos a conocer el distrito de Zapatero más conocido por la zona ganadera y también porque tiene los productos regionales que son el queso pero en esta oportunidad hemos venido por otra aventura fugaz porque vamos a conocer un lindo río, una linda cascada así que vamos a adentrarnos, nos encontramos en el puente que se divide Cuñunboque y luego nos pasamos a Zapatero y luego más allá está Siza, pues obviamente vamos a quedar en la mitad, vamos a ir a Zapatero vamos a conocer su gente, su plaza, su comida y obviamente vamos a probar también el riquísimo queso porque el producto queso se está exportando mayormente ya de Zapatero y ya no solamente de Cuñunboque así que vamos a ingresar, estamos en el puente como les comento entramos, hemos tomado nuestras bebidas porque hace demasiada calor así que acompáñenme en una aventura más como digo, la selva es mística, mi bella la ves, uno nunca sabe con qué cosas imaginables nos podemos encontrar y te hablo de su propia gente, su comida, sus bosques, que te atrapan con el sonar de un viento entre las hojas el sonido de los pájaros y qué decir de los animales que siempre se cruzan en medio del camino y cómo se trata de la zona gardera te hablo de sus ganados por fin llegamos a Zapatero, nos encontramos en la plaza y de hecho quería mencionar que Zapatero es uno de los distritos muy simpáticos por cierto ya he venido varias ocasiones a grabar acá incluso hemos encontrado con personas peculiares que tocan violines, tocan cosas muy chéveres de esta zona también hemos conocido un río que está en la parte de la municipalidad de Espaldas pero en esta ocasión está silenciosa todavía la plaza vamos a sacar algunas fotos y luego vamos a recorrer este video que hemos hecho al azar vamos a conocer un río y por ahí a consumir los riquísimos quesos que siempre venimos mencionando que es el queso Zapatero que esperemos que vengan a probar también así que acompáñenme en esta aventura más lo que no nos cansaremos de repetir que el queso ya se está haciendo parte de lo tradicional de Zapatero y vaya que si si están haciendo un derecho en competir con grandes empresas de lácteos Zapatero, gente noble, humilde y de muchos valores es lo que el hola joven, el te buenas tardes o el bienvenido te hace recalcar que este distrito por muy chica que sea es muy educada muy bien de la plaza hemos ingresado a unas cuatro cuadras y pasando un colegio se encuentra un puente a la mano derecha entrando hay un caminito que se dirige hacia otra entrada muy interesante y tiene como una especie de subida que está por acá e incluso se puede ver de acá Zapatero un poco y Urmana está hacia adelante así que vamos a conocer Urmana en esta ocasión ya hemos tenido el dato exacto de este lugar que se llama Urmana que está siendo muy concurrida por los mismos pobladores de Zapatero y ahora esperemos que pronto vengan a visitar y la puedan pasar recontra chévere así que hoy vamos a conocer la cascada de Urmana aquí en Zapatero siempre por más lejos o cerca la caminata que se hace eterna para nuestro equipo y la gente que siempre nos sigue va a ser lo más esperado porque es lo que más ansiamos siempre que nos proponemos a conocer cada distrito cada lugar cada rigor de nuestra seda preciosa algo que resaltar de esta aventura es que en realidad se tiene que que subir regular es hacia arriba de verdad es algo complicado venir en moto entre dos si tienes una moto pequeña te va a ser un poco complicado vas a tener que turnarte con el que viene contigo porque es una buena subida si tienes moto grande en regular puedes venirlo a subida pero si vale la pena vale la pena estamos poco ya de llegar a la cascada de Urmana así que seguimos nuestra aventura muy bien hemos ingresado ya aproximadamente 15 minutos en moto por no venir con guía hemos tenido que subir hasta el cerro pero hemos encontrado pobladores por acá y no se han mencionado que está cerca nomás a Zapatero hemos encontrado esta entrada que está con estacas pero ya hemos tratado de abrir igual que los memes puedes abrirlo pero el problema le va a ser cerrar así que vamos a ingresar por acá nos queda como 5 minutos la había olvidado mencionar que esta vez vengo acompañado nuevamente con nuestro amigo Alfonso y por ahí nuestro amigo ¿cuál es su nombre? nuestro amigo Este nos ha dado el punto exacto del lugar así que vamos a ingresar y ojo repetir nuevamente si quieren visitar algún lugar que no conocen y que creen habrán visto en YouTube o en Facebook venir con guía o venir con una persona que realmente conozca la zona para que puedan ingresar estamos viendo el cero repleto de ganados obviamente nos han dicho que por acá es la ganadería de Zapatero así que vamos a ingresar nos falta por lo menos 5 minutos entre bajada con la moto y vamos a caminar directo a la cascada de Urman así que acompáñenme en esta aventura más nos han llegado a la cascada y vamos a ir a la casa en vista que el terreno el cerco que se para de la bajada urbana tenemos que gritar para que nos atiendan hemos visto que hay una casa en medio del camino para poder ingresar estamos llamando no se han respondido por ahí porque el cerco está bien bien clavado y no podemos ingresar así sin permiso no se han dicho de que si no van a facilar porque estamos promocionando incluso está viniendo al fondo así que vamos a ver si nos dejan pasar crucemos los dedos muy bien hemos ingresado no se han abierto las puertas pero el único inconveniente son estos perritos de acá este y este que nos están cuidando ya nos están conociendo así que vamos a ingresar ya a urbana nos queda poquito más la casa está por allá son una pero ya es otra y la entrada es por acá por donde hayan las canes así que vamos muy bien estamos escuchando sonido de la cascada pero más peculiar ha sido de que los perritos no se han guiado desde allá desde el fondo estaba haciendo hacia abajo y los perros han comenzado a subir y a venir por esta parte y ahora vamos a tener que bajar por esta especie de camino empinado pero tipo túnel así que vamos a ingresar hacia el fondo muy bien estamos llegando ya a la cascada de urbana y en realidad valió la pena chicos miren con solo escuchar el sonido de lava con las rocas ya se hace interesante y se hace una buena aventura los perritos están acá felices a la cascada de urbana Sí, bella e imponente cascada orumana, desde antes que te conozcamos se te ve imponente Y que tus ríos con las cenores marroca, pide y se muestran diciendo que estamos acá Venga y disfruta de Zapatero, porque no es necesariamente nos tenemos que salir al extranjero para conocer lugares nuevos Porque nuestra selva, nuestro Perú tiene mucho más ¡Humana! Muy bien y aprovechando nuestra estadía en la cascada orumana Queremos anunciar también que siempre nos van a estar siguiendo en nuestros viajes, en nuestras aventuras Nuestros amigos de productos Selvita, quienes tienen los productos regionales como el cacao, el lupe, el maíz de cacao por cierto Y lo más importante, la mantequilla de maní que hoy día nos acompaña en este video, así que hoy la vamos a consumir junto a los quesos ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya estamos regresando de la cascada orumana En realidad, nos ha sido poco probable bañarnos, porque ha habido una lluvia días atrás Hemos tratado solamente de mostrar lo interesante que es este lugar, menos bañarnos, pues no se podía Pero igual ahora estamos yendo a consumir los ricos quesos Zapaterinos con nuestro amigo Alfonso Estamos muy cansados de verdad, así que vamos a tomar nuestra agüita y a terminar este video aquí en Curioso Muy bien, nos encontramos ya en uno de los principales lugares de Zapatero que es de la plaza a unos centímetros más Está la capilla y nosotros vamos a mostrarles de cómo se prueban los quesos de videos anteriores Porque nos han dicho que ha volado el queso, pero igual aquí hemos probado los requisitos Soy Curioso Per, nos vemos pronto en una aventura y un video más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!